Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video acá en el canal de Guanaco G. Señoras y señores, andamos en la bella ciudad de Tonacatepeque, señoras y señores. En esta ocasión van a celebrar hoy cuatro. El día primero es que se celebra, señores, lo que es el Día de la Calabiuxi. Y nos hemos venido hoy temprano para ver cómo es el proceso que tiene la gente acá para elaborar lo que son las carretas para este día. Señoras y señores, así que quédense con nosotros para que vean este video aquí en Tonacatepeque. Guanacos G. —¡Ah no, por el cantón acá! —¡Ah mal! —¡Ah mal! —¡Aló! —¡Ah mal! —¡Por el cantón acá! —Incluso aquí califican mal porque califican a mí ese… —¿Y ese califican? —Y la de llena, ¿no? —Sí —¿O califican al sinfetido de aquí? —%ahá el del Canal 10 con el traje y todo el sombrero de todo la realidad es que la leyenda del cipetillo es diferente es pelado, es como un niño dice ahí está el paulo ahí está el cliente, llave ahí está los huesos y los tamales más tarde, más tarde más tarde, haciéndolo están ahí hacen copitas también de hueso ¿cuánto tiempo se tarda en elaborar esto, primo? como tres meses ¿tres meses? un proceso bastante largo sí, porque como todos los personajes los cambiamos todos los años ah, qué bueno todo artesanal sí, es cierto sí, ahí todo va como eso es lo que califican la carreta, las mismas personas que lo arman son las que la cargan sí, aquí como este es infantil la mayoría son chicos son niños entonces no los sometemos al trabajo a lo que uno lo realiza ah, qué bueno el encargado le toca ¿qué lugares hay? ¿qué premios? dice que en lo de los niños está un poco bajo porque en el primer lugar 200 dólares 200 dólares en la carreta grande dan 400 400 y así van los premios así van evaluando tres lugares dan o sea que a las tres tienen que presentarlo en el cementerio sí, todas todas las que participan son como seis grupos ahorita seis grupos sí, porque aquí está otro ah, también aquí y está otro allá en la cruz calle donde ustedes venían en la calle recto ahí están los del Tejarba ahí están de la cruz calle esto es el Tejarba ah, esto de aquí aquí adelante hay otra ahí en ese garaje ahí está el carro rojo ah, ok ahí están fabricando atrás ajá original ¿cómo cuánto tiempo lleva ahí hasta que se va de la Calabio? un fin de año ya buena cantidad de años más sí, bastantes años según cuenta antes no se hacía esto sino que ¿qué es lo que se hacía? una pedigüeña constaba de realizar pedigüeña en todo el pueblo cada casa hogar hacía sus pedagiotes en miel huijil zancochados guichamperes tamales dinero dulce entonces los grupitos se formaban con 5 o 6 personas y al nomás llegar a una casa para poder pedir decían ángeles somos del cielo venimos pidiendo ayote para nuestro camino mino, mino ah, buena buena esa por eso digo que no es nada Halloween o sea no es nada nada que ver o sea pero es que usted refiere que allá Halloween da un dulce la gente no, pero hay gente que piensa que estas celebraciones las celebran para el diablo que no sé qué nada que ver es una cultura es una cultura así es y propia de Tonacatepec que pues solo aquí solo aquí Suchitoto están elaborando un de asimilar para el primer pero tiene años de ser acá esta está ya referente así como ponen ya original un patrimonio de acá que bueno y es cada primero de noviembre cada primero de noviembre por ahí por la tormenta la retrocedieron si es cierto las tormentas fueron las que afectaron siempre bueno pues no podían faltar las bellas imágenes con dron ahí está la gente la verdad que es un trabajo bastante fenomenal el que hacen trabajo desde meses señores bastante tiempo atrás aquí también les vamos a mostrar lo que es todo el bello la ciudad de Tonacatepec o el pueblo de Tonaca señores es un lugar bastante bonito la gente muy amena agradezco de todo corazón a los cinco grupos que encontramos porque son los que van a presentar todo el evento hoy por la noche verdad espero que gane el mejor señoras y señores así que disfruten de este video viendo todas las que son las carretas de Tonacatepec señoras y señores yo ¡Theonacatepec le drove lo suelo no a as as a as como se , lo suena ¡Suscríbete al canal! 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 viejo está bueno, está joven todavía la verdad que nosotros vamos los viejos a la parte de ellos pero este tan chingona, a mi en lo personal me ha llegado Ramón, porque es primera vez que lo hacemos es algo único acá en Tonacatepeque algo que resalta y es nacional para mi es primera vez que vengo y la primera vez ha sido el recorrido de como arman y son varias gente, o sea, no solo 10, 15, no, más de 25 con todas las personas que estuvimos hablando les preguntamos de cuánto es su grupo que hacen, ponerle que cada grupo son de 30, 40, ellos dicen que los dos grupos hacen como 60 personas con él es como se ve esa calle llena de recorrido de las dos y hay mujeres, bueno, la mayoría de ustedes solo han visto hombres, pero también hay mujeres que salen es más, ahí les voy a mostrar una foto cuando viene el año pasado para que vean que estaba con un bueno, no sé si era mujer o hombre bueno, pero igual te vas a vestir sí, te vas a vestir sí, te vas a vestir verdad, así que señoras y señores si usted se quedó hasta el final de este video perdón por tanta musiquita que le dejamos pero la mayoría de grupos trabajan con música con musiquita con reggaetón ellos tienen ahí su forma para desestresarse y hacer tu creatividad pero ahí vamos nosotros poquito a poquito venimos a dar una vuelta aquí a Tonaca conste recalcando ahí no es celebración del diablo ni nada que ver va nada que ver es hobby es una tradición nata de más de 80 años los mitos y leyendas de aquí de El Salvador o sea es algo tradicional señores por favor veámoslo desde el punto de vista nada más no veamos cosas diabólicas no es una fiesta es una fiesta que ellos tienen así es a mucha gente que lo hemos preguntado no nos dan una fiesta exacta no nos dicen que son de 70 a 80 años para arriba así es y ahí va una pequeña historia buenísima la verdad que sí bastante bonito señoras y señores los dejo con las bellas imágenes de todo lo que es lo que vimos de acá de los chamacos del Calvario ahí les voy a dejar el instagram ahí abajito para que ustedes lo puedan ver señoras y señores bendiciones si usted se quedó hasta el final del video regálenos un like un comentario suscríbase al canal si no está suscrito y bendiciones para todos adiós